Esther, de 12 años, Iván, de 11, Raquel, de 9 y Maiki, de 6, estudian y aprenden en casa con la ayuda de sus padres. La educación en casa no está regulada en España. Hay un vacío legal. El 23 de abril vamos a presentarnos varias personas, gente también experta en la educación en casa. Vamos a hacer ante la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento Vasco una propuesta de regulación de la educación en casa. Que nos oigan, porque ya ahora todo el mundo más o menos en el País Vasco, mucha gente ha escuchado hablar de este otro tipo de educación y a ver si se puede llegar a tomar una decisión. Aunque no lo consigamos a nivel estatal de momento, a ver si el País Vasco se adelanta a todos y puede tomar una decisión al respecto. Un año a vueltas, así lleva esta familia. Los niños están muy contentos de estudiar en casa y sus padres de ser sus profesores. Esto les ofrece mucho más tiempo para disfrutar mutuamente unos de los otros. Ketty nos asegura que ella es capaz de educar a sus hijos y que cuando desconoce alguna materia no tiene ningún problema en acudir a pedir ayuda a alguien que se lo pueda explicar. En estos momentos están a la espera de otra inspección. En este caso, Educación realizará un informe exhaustivo de cada niño. Las actividades que realizan, las asignaturas que se les imparte y las notas que sacan. He pedido a cada uno de los profesores también que está envuelto en la educación de los niños. Aparte, mi marido y yo, pues hay gente envuelta, como profesores de alemán, de francés, de euskera, de música, de piano, solfeo. Entonces, voy a llevar todo eso a educación para demostrar que realmente mis hijos están recibiendo una educación. O sea, que no están en casa entre cuatro paredes haciendo nada, sino que están recibiendo una educación. Ketty nos asegura que hay un desconocimiento generalizado en torno a la educación en casa, que les achacan a sus hijos, que no se socializan, cosa que nos desmiente rotundamente. Nos asegura que sus hijos son iguales que los demás, que juegan en el parque y que tienen muchos amigos. Hace un par de meses, el ararteco Íñigo Lamarca realizó un informe positivo de la educación en casa, algo que Ketty ve positivamente para que pronto pueda llegar la regularización de su situación.